Lo bueno de quedarse en casa es compartir con los que amamos. Y por supuesto, una de las maneras más bellas de compartir es cocinar algo bien pero bien rico. El día de hoy vamos a preparar unas empanaditas de plátano maduro relleno de queso que de verdad se las traen. Acompáñenme y hagámoslas juntos. Iniciamos preparando la base de plátanos. Nos colocamos cuatro plátanos partidos en trozos en una olla, cubrimos con tres tazas de agua y vamos a sazonar con una cucharadita de sal y un cuarto de taza de azúcar. Vamos a utilizar un calor medio para que se cocinen por 40 minutos. Ese tiempo es muy importante porque los necesitamos absolutamente suaves y también que el agua reduzca casi por completo. Vean esto, no quedó agua en mi olla. A mí me gusta extraer el centro de los plátanos para que el acabado de las empanadas sea más fino. Aquí vamos colocando de inmediato en el tazón de la batidora y aún bien calientes vamos a batir para que se forme un puré. Añadimos en este puré 230 gramos de mantequilla que va a ayudar a que se vuelva más terso. Ahora incorporamos dos huevos. Y por último vamos a agregar media taza de Doña Arepa Amarilla. Así estamos listos con la pasta. Comenzamos a hacer bolitas. Y vamos a palmearlas dándoles forma de pequeña tortilla. Yo tengo ya el relleno listo que sería una y media taza de queso blanco o queso turrialba y una y media taza de queso mozzarella. Con esta mezcla vamos a rellenar nuestras deliciosas empanaditas. Una vez rellenas, doblamos uno de los extremos y le damos forma de empanada. Es muy importante pasar estas empanaditas por abundante Doña Arepa Amarilla también para terminar de sellar los poros y que tenga un crujiente espectacular en la corteza. Así vamos a hacer con todas. Lo que nos resta aquí es repetir este proceso hasta terminar. Vean lo deliciosas que quedan. Les salen un montón de empanaditas. Haciéndolas del tamaño que yo las preparé, van a obtener unas 45 unidades. Para cocinarlas, ustedes pueden utilizar el método de cocción que más les guste. Pueden ir así en una bandeja al horno precalentado a 375 grados por 15 minutos o pueden freírlas en fritura profunda. Es totalmente al gusto. De las dos maneras quedan exquisitas. Y por acá les muestro las que cocinamos en el horno. Vean la delicia. Son suavecitas con el queso derretido por dentro y sumamente crujientes por fuera. Los sabores combinan de manera maravillosa en estos bocaditos. Y así quedaron nuestras empanaditas deliciosas, ¿verdad? Listas para que compartamos con nuestros seres queridos un delicioso café. Les quiero muchísimo. Yo soy la Chef Selenia y esto es Cocina Vintage. En cada receta, un tesoro. Escapadas de un lindo bazar. En América una helada polgura. Es Costa Rica la reina del café. En su meseta por montadura. Duce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llama. La Suiza centroamericana. Va a ser tan linda Costa Rica la llama. La Suiza centroamericana.